Estoy sanando y restaurando tu vida, te estoy dando paciencia para que esperes con fe, te doy la paz que necesitas y escribo en tu mente mi poderosa palabra para que siempre pienses en todo lo bueno, lo puro, lo bello en ese futuro de bien que te daré, también limpio las ventanas de tu alma para que tu vista sea clara, que no haya impedimentos que estorben tu mirada, quiero que aprendas a ver las cosas maravillosas que en tu vida quiero hacer y que de hoy en adelante todo lo hagas con entusiasmo, con fuerza y con mucho ánimo. Si un día te levantas triste, acuérdate de estas palabras, da un paso de fe, levántate y mientras vas caminando, mi espíritu descenderá sobre ti y te dará la alegría que necesitas para vivir. Los milagros aún existen, si tú lo puedes creer. Tú sabes que nada es imposible para aquel que confía en mi poder. Aunque a veces no me sientas o no me puedas ver, tú sabes que no te fallo, no quedarás avergonzado. Siempre estaré contigo y en el momento que pienses que ya no puedes más, con mi mano poderosa, yo mismo te voy a levantar. Vas a crecer, te vas a fortalecer. Empieza con milagros que te parecen pequeños y poco a poco entrarás en el mundo sobrenatural. Podrás caminar sobre las olas, parar las tormentas con las palabras que salen de tu boca. Harás que caiga fuego del cielo y serán quemados todos los obstáculos que detienen tu progreso. Podrás ver con tus propios ojos los ejércitos celestiales que hacen guardia a tu alrededor. Ha llegado ese momento que estabas esperando. Levanta tu espada y vea la lucha con el ánimo de un campeón. Tú tienes un Padre Celestial, omnipotente, que levanta tus brazos y quita todo tu temor. Quiero que aprendas y te fortalezcas. Que tu fe madure y crezca. Que te alimentes de mi palabra y pienses como pienso yo. Tú amas a tu familia y tienes fe. Entonces, hay muchas cosas que por ellos puedes hacer. Te voy a bendecir más. Esto también es parte del proceso de restauración y sanidad. Se acaba el dolor. Te sumerges en mi amor. Se va el miedo. Recibes paz y consuelo. Tu corazón sana. Y tú, con mucho cariño y agradecimiento, vendrás cada mañana. Y día tras día, recibirás más. Paz, amor, ternura, dulzura y tranquilidad. Aquí te estoy esperando. Para llenarte de felicidad. Te vas a sentir mejor. En este mismo día, estoy cubriendo con mi amor tu vida. Tu familia. Estas palabras que oyes con el corazón te están dando la fe y la seguridad de que ya tienes en tus manos mi bendición. Has abierto de nuevo tus ojos y eres bienaventurado. He quitado la tristeza de tu alma y tu cuerpo estoy sanando. Estoy escribiendo palabras de dulzura en tu mente. Estoy arrancando desde la raíz las causas de tu depresión. En el reino espiritual estás vestido con ropas reales. Sentado aquí a mi lado y te he bendecido tanto. Pero quiero que en verdad lo creas y recibas estas promesas con fe. Te he levantado con mi poderosa sangre y en ti llevas mi poder. He roto todas tus cadenas. Nadie puede mantenerte aprisionado. Eres libre pero quiero que lo vivas y que cuando ores recibas este ánimo sobrenatural que te doy. A partir de hoy vas a empezar a ver muchas bendiciones detrás de esos problemas que te tenían preocupado. Y en vez de pesimismo tu rostro brillará de gozo porque ahora caminas por fe en mi palabra y tus emociones no son destrozadas por las cosas negativas que vean tus ojos. Estoy contigo y tan solo saberlo te dará el deseo de seguir luchando. Te vas a levantar cada día con deseos nuevos de vivir de seguir en el buen camino y dando pasos a Dios de tomar tu lugar como un héroe de la fe de sacar adelante a tu familia y de no retroceder al lugar del fracaso donde la gente te quiere poner. Estas palabras tienen vida renueva tu alma mientras las escuchas cada día. Tu corazón brinca de gozo cuando las recuerdas y las hablas en voz alta. Yo soy tu proveedor y estás confiado de que a pesar de las dificultades todo te saldrá bien y aún cosas mejores de las que esperas vas a ver. Esta es la fortaleza de la que siempre te hablo. Tienes el control de tus emociones por mi Espíritu Santo. Puedes dominar tu lengua y las palabras que salen de tu boca. Ya no murmuras quejas ni frases de derrota. Esta llama que arde en tu ser está convirtiendo en cenizas todos los obstáculos que te hacían caer. Abre tus ojos ponte de pie déjame darte un abrazo y decirte al oído una vez más hijita hijito no temas te amo te sentirás mejor todo estará bien Amén. Amén. Gracias por ver el video